Todo es mentira, ese título no es suyo, no Tu forma de pensar, te lo guido Todo es mentira, wow, wow No se acabó, no terminó, toda la furia acumuló Aquel señor por orgullo, no da paso al corazón Recuerda, analízate, avanza, tú decídete Juégatela en serio que el destino aquí define Pues cómo no, memorízalo, interiorízalo La decisión que nos agarra y nos atrapa No se resuelve en una barra Si un día te dan la mano, al otro día recibe espalos Trato raro, como pretendes que siga a tu lado Has olvidado el viejo sin refrán del barrio Uno recoque lo que en vida ha sembrado Y no asombrado, yo me he quedado de tu sarto Pues vacunado, ya estoy contra ese perrosato Que es un ingrato, si de comer muerde la mano Y te aconsejo, te respeto, aunque discrepo Porque el talento nunca fue la base del respeto Sentado aquí, masticando estrellas En el pico nocturno de mi pensamiento Dando la barrera de calmar ese tormento Que te tiene alucinando, que te está matrizando Pobre de ti, no estás en la sede Pobre de ti, el brazo de tu pensar Pobre de ti, el brazo de tu pensar Pobre de ti, el brazo de tu pensar